Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto haberlos topado a todos en el Hipnosis 2021. Ya regresamos más o menos a la normalidad, pero hoy los saludamos desde el mismísimo foro Indie Rocks para traerles las Indie News. Vamos a echar la platicada en este Indie News. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales que están apareciendo en este momento en la pantalla. Ahora sí, amigos, empiezan las noticias. Bienvenidos al Indie News desde el foro Indie Rocks. Imagínense cuántas bandas no han de haber tocado en este escenario. Nada más de pensarlo se me enchina la piel. Quiero saber dónde están todos los buenos fans de Placebo. Manifiéstense porque los londinenses están de regreso y esta vez es para quedarse. El nuevo disco sale en marzo del próximo año y para calmar un poco las ansias de la espera, la banda compartió Surrounded by Spice, una rolita que habla sobre la poca privacidad que tenemos todos sin darnos cuenta. Y la neta, a mí me trae vuelta loca. ¿Ya la escucharon? Déjenlo aquí abajo en los comentarios. La neta, bien por Plasivo. Si vienen al foro Indie Rocks, lo primero que se van a topar en la entrada es la tienda Hipnosis. Merch de bandas y un montón de parafernalia bien chida. Oigan, quien también va a estar lanzando nuevo disco es Beach House. Victoria Legrand y Alex Scully traen un concepto bien chido y los primeros cuatro temas de Once, Twice, Melody ya están disponibles para escucharlos una y otra y otra vez. En diciembre salen las siguientes cuatro rolas, así que atentos porque seguramente cada vez se pondrán mejor. Tanto si vienen a un concierto como a cualquier día casual aquí al foro, no dejen de hacer la parada reglamentaria en Stone Rex Barbecue o en Los Tacósmicos. La neta, tienen un munchies bien, bien chido. Oigan, acá entre nos, mis programas favoritos de Vans Channel 66 son en los que hay DJs porque la neta es mi debilidad y siempre sacan buenas rolitas y me pongo a bailar donde quiera que esté. Y bueno, pues ya saben que solo tienen que meterse ahí a vans.mx.channel66 y disfrutar de este y muchos más programas. Ya saben que aquí en el foro Indie Rocks hay de a dos, o el escenario interior o el exterior donde estoy sentada ahora mismo que la neta se oye de lujo. Ustedes y yo sabemos que los videos de los Foo Fighters tienen todo menos seriedad, así que esta noticia seguramente les caerá como anillo al dedo porque Dave Grohl y compañía van a protagonizar una película de comedia y de terror. Así como lo escucharon, amigos, Studio 666 es el nombre de la peli y en marzo la vamos a poder ver en todos los cines. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que sean buenos actores o mejor que sigan haciendo música? Yo la neta soy fan de todas sus interpretaciones artísticas en sus videos. Bienvenidos a Visbrige, no se crean. Si le buscan, aquí en el foro Indie Rocks hay rinconcitos como este con unas decoraciones súper tripeadas para acompañar el concierto. Oigan, ya casi me voy, pero no sin antes recordarles que tenemos una entrevista bien psicodélica con Frankie and the Witch Fingers. Nos platicaron todos los detalles sobre su nueva música y más sorpresas que puedes descubrir si te avientas un clavado ahí a Indie Rocks.mx. Pero antes, les dejamos aquí un pedacito. Sí, y el proceso, sí, fue un poco diferente. Fue un poco más hands-on con este. Como le dijo, lo grabamos nosotros mismos. Y creo que intentando explorar un tipo de música que no hemos explorado, que lo hizo más emocionante. Como un poco de música, un poco de música, un poco de música. para probar el nuevo estudio y lanzar un single. Ahora sí, me despido de este Indie News, pero ya saben que nos vemos aquí a la próxima semana para conocer más noticias musicales buenísimas. No olviden comentar cuál fue su parte favorita, yo les respondo personalmente y siempre los leo. Hasta aquí el Indie News, yo soy María desde el foro Indie Rocks. Gracias y nos vemos a la próxima.